¿Sabe que me conocen por acá? ¡Genia! Bueno, yo vengo de México, pero yo soy de Tecate y me voy a hacer una cerveza. Segundo la tomaré, pues ya la soy. Ando buscando un pajarito del amor Que solía volarme alrededor Que me daba esas algodras Y me quería tanto hasta beber más Ese pajarito me recuerda a ti Y siempre te busco al dormir Despierto y me pongo a pensar ¿Dónde y cuándo tú volverás? Yo sé, yo tengo la culpa Yo sé, yo debo disculpas Yo sé, fui perdiendo de ti Yo sé, yo tengo la culpa Yo sé, ya no hay excusas Yo sé, sigo amándote Caminas seguido en mi intención Y te miras tan guapo Al pasar Buscando una solución Yo sé Que ya soy parte De verdad que Tuve una gran oportunidad Pero moría de nervios No podía mirar Pero moría de nervios Reprimí lo que sentí fijada Y terminé sin ti en mis días Y amas Yo sé, yo tengo la culpa Yo sé, te debo disculpas Yo sé, voy perdiendote Yo sé, yo tengo la culpa Yo sé, ya no hay excusas Yo sé, sigo amándote Yo sé, sigo amándote Yo sé, sigo amándote